Métanse a jugar todos los metaversos posibles, métanse a entender por qué y qué es lo que la gente está vendiendo y cómo lo compran y en qué moneda. Y de ahí, métanse de lleno a este mundo que está lleno de oportunidades para ustedes para generar, 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 generar y generar a futuro y cosas y conocer gente de otros lugares que nunca conocerán. Así que, dense una vuelta por el metaverso. Es una de las oportunidades más grandes del mundo ahorita, en mi opinión, para la población general de poder empezar a crear negocio sin tener que empezar nada. Métanse a jugar